¿Cómo me vas a vender? ¿Acaso yo soy un animal? ¿Tú crees que mi mamá y mi papá estuviesen de acuerdo con que me vendas? Yo quiero estudiar, ir a la universidad, ser profesional. Eso. ¡La maldita escuela! ¡Eso te ha llenado de basura en la cabeza! ¡Todas esas ideas de independencia! ¡Es el maldito colegio! ¡Es el maldito colegio! ¡Eso te ha llenado! ¡Eso te ha llenado de estudiar! ¡Eres una pareja de vida! ¡Eso te ha llenado! ¡Eso te ha llenado! ¡Va a ti, te ha llenado! ¡Va a ti, te ha llenado! ¡Es el maldito colegio! ¡Es el maldito colegio! ¡Yo le prometí a Trixi que ir a estudiar! Esa maldita Esa maldita enfermera Es la que te ha hecho esto Quiere separarte de mi lado Quiere alejarme de ti Por eso le dio cáncer Por eso se enfermó esa maldita Porque ese es su castigo Dios la castigó con eso Es una maldita enfermera Ella te dio esto, ¿no? Ella te regaló esto porque quiere separarte de mi lado Aunque el mundo entero quiera pervertirte Aunque el mundo entero quiera Llenarte de suciedad en la cabeza Nadie Nadie nunca va a separarte de mi lado, Mari Carly Nunca Eso me pasa por ser tan generoso con ustedes Por dejarme pisar Por favor, Pepe Por favor, te lo suplico No me quites mi trabajo, por favor No me quites Déjame Cállate Y te advierto Que voy a adelantar la boda A ver si con el matrimonio se te pone raya el cerebro Sí, vamos a quitar Disculpe Disculpe que me haya ido del evento Lo que pasa es que Mi mujer se puso malita Sí No se preocupe Claro Sí Sí Guar Queda ¿No? Muy bien Queda Voyaccate Queda Est 뭡 chaos Queda 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 No, no, no. Algún día me vas a agradecer lo que hago por ti, mocosa. Algún día. Papá, ¿por qué te tuviste que ir? ¿Por qué ya estés sola? Amorita, no puedes renunciar a tu trabajo, aunque sea de una hora al día. Mi familia se está desmoronando, baby. No los puedo dejar solos ahora. Tiago tiene un papá y una mamá. Y tú siempre has sido una excelente madre. No es justo que cargues con todo sola. Mira, yo creo que está mejor cuidando a mi casa, a mi hijo. Desde que empecé a trabajar y a estudiar, todo se ha desmoronado. Yoli, baby tienes razón. No puedes permitir que el sinvergüenza de tu esposo te haga sentir que tienes toda la culpa de lo que le pasa a Tiago. Sí, Yolita. Además, el hijo es de los dos. Los dos lo han tenido. Me ajusto a que siempre la mujer cae con el paquete. ¿Por qué? ¿Porque lo hemos parido? Todos los hombres son unos frescos. Tú viniste a trabajar aquí porque tú querías superarte. No es justo que lo tires todo a la basura por un problema con tu hijo. Yolita, reina linda, mamacita preciosa. Nosotras somos su familia. ¿Nos vas a abandonar? De verdad, les agradezco de corazón, chicas. Pero es que yo me debo a mi casa, a mi hijo, a mi marido. Bueno, pero los estudios no los vas a dejar, ¿verdad? No te lo vamos a permitir. Yoli, tienes que acabar tu secundaria. ¿Pero en qué tiempo, baby? Si tengo que estar detrás de Tiago. Ay, no, Yolita. Los estudios sí. Si no, te tenemos que traer a rastras a los exámenes. Pero termina tu secundaria. ¿Sí o no, chicas? Sí. Mira, nosotras te vamos a ayudar. Tú has sido tan buena con nosotras. Pero es hora que recibas de vuelta algo de todo lo que nos ha dado. La verdad, me van a ayudar. Ay, chicas. Gracias. Pruébate. Galletas de avión. Las hacíamos juntos cuando era chica. Sabes nada. Cariño, compañía. Papá. Quería... Dilo. Yo estoy acá contigo. Todos estamos contigo. No sabía cómo decírtelo. Quería decirle a mis hermanas y a todos que te lo ocultaran. Pero no sería justo para ti. Tengo cáncer, papá. Este lunes. ¿Jarmela? ¿Qué hace acá esta mujer? Se van atando cabos. Porque a estas alturas, yo estoy 100% seguro de que tú no fuiste amante del capitán Roberto Morales Castro. ¿Fuiste amante de mi marido? ¿Fuiste su amante? Se sabrá al fin la verdad. Dime la verdad. ¿Fuiste amante de mi marido? No te pierdas un revelador capítulo de Mujercitas. Lunes 9 y 30 de la noche. En América.